—¡No te oigo! —canturreó el Joker. —Te diré una cosa. Te explicaré las posibilidades de una en una. Tú asiente cuando oigas algo que te guste. —¡Lo sé! ¡Hay gente que me llama señor justo! —¡Empezamos! Número uno. ¿Te crees en branquias? Kroll sacudió violentamente la cabeza. —Número dos. Y tengo que decir que esta es la opción que más me gusta. —¡Muerte por tortura espantosa! ¡Después! —Kroll asintió con la cabeza. —Señor alcalde, me gusta su entusiasmo, de verdad. Y tengo que decirle que la elección que ha hecho ha sido una elección con verdadero corazón. Ahora, vamos a ver cómo diablos nos saco de aquí. —¡Sí! Batman pasó corriendo. El conductor gritó. —¡Señor! ¿Qué está pasando? Batman se detuvo. —¡Apague el motor y no se mueva! Pudo ver que el conductor era un hombre de regordete, de mediana edad. Cuatro niños regordetes estaban en el asiento detrás de él. —¡La ayuda está en camino! —¡Esperanza! Siguió corriendo, pasando junto a un viejo Volkswagen escarabajo maltrecho. Dos SUVs blancos y una camioneta verde. Era casi medianoche. El tráfico era escaso cuando se produjeron las explosiones. Fue una suerte. Un atentado en hora punta habría causado el pánico y el caos. Gordon había dicho que el otro extremo del túnel estaba bloqueado. Era posible que el Joker hubiera conseguido burlarlo, pero si no lo había hecho, Batman pronto vería el camión de Happy Fritz. El agua salpicó su capucha. Una docena de riachuelos brotaban de las grietas de las paredes. Batman iluminó con su linterna hacia arriba y vio nuevas grietas que se abrían, nuevas corrientes de agua. El río estaba entrando, rugiendo a toda velocidad. —¡No llegarán a tiempo! De repente sintió como si le hubieran succionado los huesos. Apenas podía mantenerse en pie. Recordó que realmente no había dormido en días. Había perdido la cuenta de exactamente cuántos y, durante la última semana, se había alimentado a bocados mientras trabajaba. Se apoyó en la pared de la curva de Azulejos. Tal vez si descansaba un rato. —¡No! ¡No cuando estoy tan cerca! Se obligó a seguir adelante. Dobló una curva del túnel y vio el camión de Happy Fritz. Irrumpió en la cabina. Barrió con su luz alrededor. Un montón de envoltorios, cartones y manchas de helado derretido. Pero ni rastro de Coroll. Ni del Joker. Batman salió del camión y siguió corriendo. Ahora chapoteaba. El agua le llegaba casi hasta los tobillos. Se acercaba al final del túnel. El Joker tenía que estar cerca. Robin cambiaba entre la frecuencia de la policía y la señal de radio AM, específicamente en la emisoria de noticias WGNS. Las llamadas de la policía eran paramédicos, ambulancias y equipos de rescate. Escuchándolas, era posible hacerse una idea de lo que estaba ocurriendo en el túnel. Pero el locutor de la GNS explicaba que... El personal del túnel que se encuentra en la escena dice que el agua lo está inundando, debilitando la estructura que ya estaba debilitada por reparaciones a medio terminar. Puede que solo falten unos minutos antes de que el túnel se derrumbe completamente, atrapando hasta 100 conductores. Una vez más, dos explosiones en el túnel del Lower Iceland. Y se supone que debo quedarme aquí sentado en el coche, pensó Robin. Podría estar fuera, ayudando, pero Bruce dijo que no me moviera. Está bien, él es el jefe. Tal vez debería poner una emisora de música. Tal vez algo de rock o rap, ya que estoy aquí sentado. Apagaré la GNS e iré a Rocky, Robbie y Kowalski. Y quizá escuchar lo último de mis grupos favoritos. Pero no lo hizo. El Joker empujó a Groll delante de él. Estaban en un espacio estrecho entre la pared de baldosas del túnel y el armazón de acero y hormigón que lo cubría. A un lado podían oír el murmullo de los motores de los coches atrapados entre montones de escombros y alguna bocina enfadada. Al otro lado, el silencio. Los millones de toneladas de agua del río no hacían ruido. El Joker tenía una linterna que había cogido de la guantera del camión de Happy Fritz. alumbró por encima del hombro de Kroll. Solo un poco más, alcalde querido, dijo el Joker. Deberíamos llegar a una bonita escalera y entonces, si aún está de acuerdo con nuestro trato, le desataré las manos para que pueda subir. Pero mantendré un extremo de la cuerda atada a ti y yo sostendré el otro. Y si intentas algo precipitado, ¿te romperé la pierna? Creo que los dos estamos de acuerdo en que es el modo adecuado de proceder. Kroll gruñó. Llegaron a una pared. La linterna del Joker apuntó hacia arriba. No había escalera. Suelo agujeros en el cemento donde había habido una y una mancha oscura que se extendía visiblemente hacia abajo. ¡Han dejado obsoletos mis planes robados! ¡Han cambiado las cosas! ¿Y sabes qué? Si lo haces, tienes que avisar. ¡Ah! Debo confesar mi decepción y mi dolor. Estoy herido, sí, lo estoy. Una gota gorda de agua salpicó la parte superior de la cabeza de Kroll. ¡Uh, uh, uh! Dijo el Joker. Es decir, si me preguntas, señor alcalde, Kroll o Troll, el rocío de la mañana llega mucho antes de lo previsto, ¿no? ¿O es una mala señal? ¿Puede ser que el viejo río esté a punto de llegar? ¿Qué clase de ciudad diriges en la que los cuerpos de humedad excesiva no se mantienen en su sitio? El Joker agarró a Kroll por el hombro y le hizo girar. ¡Volvamos por donde vinimos, Troll! Batman llegó a la salida del túnel. Estaba tan bloqueada como la entrada. Un hombre frágil con un traje de tres piezas había sacado una pala del maletero de su coche y estaba excavando entre los escombros. Al paso que iba, lo conseguiría en unos tres meses. Ni rastro del Joker, ni de Kroll. Batman guardó su linterna y deslizó los lentes nocturnos sobre los agujeros de su máscara. Quizá mejoraron la visión. Quizá viera algo que no había visto. Volvió sobre sus pasos, escudriñando las paredes mientras se movía. Y la encontró. Una puerta de metal. Probablemente un acceso de mantenimiento. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Porque estaba agotado? No hay excusa. Sintió presión en la pantorrilla. Por encima de la parte superior de la bota. Agua. Pronto, en cuestión de minutos, estaría de pie en una enorme tumba sumergida. Todavía tenía tiempo para escapar, para volver por donde había entrado. Podría llevarse algunos de los conductores atrapados. Pero entonces, ¿qué pasaría con el alcalde? ¿Y el Joker? ¿Se ahogarían? ¿El mundo finalmente se libraría de él? No había forma de estar seguros. Batman lo había visto sobrevivir a explosiones, disparos, electrocución, caídas de avión y sí, incluso del fondo del río Gotham. ¿Qué razón había para creer que las probabilidades finalmente lo alcanzarían? Batman dio un paso hacia la puerta. Se detuvo y retrocedió. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Era el momento más aterrador de su vida adulta. Tenemos a Palmer Hoss, el ingeniero en jefe del túnel de Lower Iceland, decía el locutor de WGNS. Robin subió el volumen. Señor Hoss, ¿puede decirnos cuál es la situación? Es difícil de decir, ninguno de los nuestros está… ¡Oh, cielos! ¿Qué pasa, señor Hoss? La lectura de presión acaba de cambiar. Es probable que signifique que el lecho de la carretera se está llenando de agua. ¿Cuántas personas hay atrapadas? ¿Setenta y cinco o ochenta? Dijo Hoss sombríamente. ¿Puede darnos una estimación de sus posibilidades, señor Hoss? ¿Ingeniero jefe Hoss? Parece que hemos perdido el contacto con el ingeniero jefe Palmer Hoss. ¡Quédate en el coche! Había dicho Bruce. ¿Mientras inocentes se ahogan? No. Robin abrió la puerta y empezó a correr. Palmer Hoss corrió hacia el jefe de obra. ¿Cómo va todo? Jadeó ajustándose el casco. Tenemos la retroexcavadora trabajando desde la explosión, dijo el capataz, pero necesitamos otra hora para acabar una pequeña salida. ¿Tenemos explosivos? Sí, hemos estado usándolos todo el día. Úsalos otra vez, ordenó Hoss. ¿Te has vuelto loco? Si hay alguien al otro lado es probable que vuelen pedazos. ¡Tenemos que correr el riesgo! El capataz sacudió la cabeza, se encogió de hombros y se alejó. Robin utilizó la ruta de Batman, pavimento hasta la parte superior del semirremolque, agujero y bajando hasta la carretera. Aterrizó y el agua le llegaba hasta la cintura. Badeó hacia delante, lentamente, aplanó su cuerpo y comenzó a nadar. Iba lento, pero más rápido que caminando. Había algunas bombillas en la parte superior de la pared todavía encendidas. En su tenue luz vio a gente sentada encima de los coches. —¿Puedes decirnos qué está pasando? —gritó un hombre. Robin bajó los pies y se puso en pie. —¡No, señor! ¡Ni yo mismo estoy seguro! Entonces recordó la radio de su capa, uno de los muchos dispositivos que Bruce había insistido en que se incorporaran en el traje. Dispositivos que Jason Todd no había tenido. Sacó un auricular de su cinturón, hizo un ajuste en la hebilla y no oyó nada. Demasiado lejos y demasiado bajo el agua, reanudó la natación. Su vientre rozaba el asfalto. El agua le llegaba hasta las pantorrillas. Entonces vio el camión de Happy Fritz y el haz de los faros, a Batman, inmóvil, mirando fijamente a una pared. El Joker tiró del cuello de Kroll. El alcalde se detuvo a unos centímetros de la puerta. —¡No tan rápido, Troll! ¡No estoy seguro de que queramos salir de nuestro escondite todavía! El Joker colocó a Kroll frente a la puerta, la abrió de una patada y lo empujó fuera. Kroll tropezó y cayó boca abajo en el agua. Un segundo antes, Batman había oído a alguien gritar su nombre. Se volvió y vio a Robin chapoteando hacia él. Sacudió la mano. —¡Vuelve! —le indicaba. Oyó el ruido de unas bisagras oxidadas y volvió a girarse. Kroll estaba cayendo. Detrás, en la puerta, había una silueta familiar. El Joker. Una losa de azulejos y cemento se desprendió del techo y cayó entre Batman y el Joker. El borde de un azulejo golpeó a Batman justo encima de la oreja. Su capucha a prueba de balas absorbió gran parte del golpe, pero aún así lo hizo caer de rodillas. Robin se arrodilló a su lado y empezó a decirle palabras que Batman no podía oír por encima del chorro de agua que les caía encima desde arriba. Batman sacudió la cabeza, cerró los ojos y los abrió. Un pantalón abigarrado de payaso y unos zapatos abotinados estaban frente a él, y otra voz chirriaba. Desde la esquina de su campo de visión vio que Robin se alejaba bruscamente. Quería moverse. Necesitaba moverse. Pero no podía. Robin, concentrado en Batman, no había visto al Joker hasta que un zapato flexible le dio una patada en la cara. —¡Pequeño imbécil! —chilló el Joker. —¡Te maté en el Sinaí! ¡Lo hice! Unos dedos enguantados de blanco se cerraron alrededor de su garganta y apretaron. El peso sobre su cabeza lo obligó a sumergirse en el agua. —¡Esta vez te quedarás muerto! Robin levantó la mano y encontró la goma de los pantalones del Joker. Tiró, cambiando su centro de gravedad, y el peso le levantó. Tomó aire profundamente y jadeó. El Joker estaba sentado a su lado, balanceándose. Un puño blanco golpeó la mandíbula de Robin, que volvió a caer. Dio una patada. Golpeó algo. Robin tanteó a ciegas y tocó la pared. Se apoyó en ella. Juntó las piernas debajo y se puso de pie. Su visión se llenó de polvo y escombros, y se dio cuenta de que acababa de oír una explosión. Las lentes de su máscara estaban empañadas. Se la quitó. Salía humo de las salidas de emergencia. Vio una silueta de payaso que se adentraba en el túnel y a Batman de pie, visiblemente tembloroso, con la capa moteada de polvo gris. —¡No se ha movido! pensó Robin. Ahí parado, Batman miró a su alrededor y negó lentamente con la cabeza. —¿Sabes dónde estás? le gritó Robin. Batman asintió y se tambaleó tras el payaso. Robin lo agarró por la capa. —¡Batman, no! Batman echó una mano hacia atrás, intentando liberarse, pero el esfuerzo fue inútil. Robin le agarraba fuerte. Sabía con absoluta certeza que si Batman perseguía a su enemigo, ambos morirían. Pero no usaría la fuerza contra su mentor. Simplemente no podía. Tenía que hacerlo de otra forma. —¡Croll! ¡Necesita tu ayuda! —¿Quién? —¿Quién necesita mi ayuda? —¿Quién me habla? —Croll está tumbado boca abajo en el agua. Necesita mi ayuda. —Pero no puedo ayudar a Croll, porque el otro es más importante. —¿No es así? —¿No es esa otra cosa más importante que salvar a Croll? Dentro de su mente alterada, sonó una voz familiar. —¡Ayúdame con Croll! Entonces, su madre y su padre muertos en la calle. ¿Era eso más importante que Croll? Vengar sus asesinatos. —Sí. Lo otro, de lo que no se acordaba, era tratar con ladrones y asesinos. ¿Pero por qué? Para que los inocentes no yacieran con sus rostros pálidos, sus miembros extendidos y cada vez más fríos. Croll se estaba muriendo. Una mano en su brazo, la voz. —¡Vamos! Se movió hacia Croll. Para que Croll no muriera como habían muerto sus padres. —¡Eso era más importante que cualquier otra cosa! Levantó a Croll. —¿Lo estaba haciendo él? Hombres con monos y botas altas de goma se arremoliraron a su alrededor, cogiendo a Croll y balbuceando. La voz. —¿Por aquí? —Un lugar luminoso. Después, un lugar sombrío. Un lugar oscuro. La voz. —Podemos escondernos aquí. No creo que nadie nos haya visto en la confusión. He llamado por radio a Alfred. Él te recogerá. Volveré a por el coche. Significará eso lo que significará. Significará.